... Decirles que para mí es un motivo de alegría y de satisfacción... ...el que algunos de los más veteranos de nuestros conciudadanos... ...nos hayan ofrecido una demostración extraordinaria... ...de los talleres que organiza la Comunidad de Madrid. Tenemos que dar algunos datos, por ejemplo, que los talleres... ...de la Comunidad de Madrid tienen ya 362.000 socios... ...en 32 centros de mayores. Hay más de 160 cursos distintos y actividades... ...que están programados especialmente para ustedes. En el Gobierno de la Comunidad de Madrid lo que queremos es darles oportunidades... ...para que ustedes elijan todo aquello que les hubiera divertido hacer... ...cuando eran jóvenes y no pudieron, que lo puedan hacer ahora. Ustedes trabajaron, nos legaron la mejor España de toda la historia... ...y nosotros tenemos la obligación de darles la mejor edad adulta... ...que ustedes hayan podido conocer. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.